¡Sí! 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 ¡No! Papi no me alcanzan, MHD la esperanza. He venido a hacerle la tranza. Papi se revientan, papi no me alcanzan. Estoy con el disparo y me choco la lanza. Hazme la lanza, que no sabes cavarla. Es como la imagen, hay que saber usarla. Me la ponen, pero este no la aguanta. Jugador de segunda, he jugado en peores canchas. Estás jugando en peores canchas, por culpa de la blanca has pasado a balanzas. Siendo sincero en el campo, soy el primero y cuando canto, colega, vuelas, tú guerrero blanco. No ha usado la imagen, el retrasado, pero ha hecho métricas, tiene buen resultado. Entonces es como la imagen de aquí al lado, cuando no sabe rapear, la métrica está refugiado. Yo, yo, muy bien la pesada, hermano, por dentro de trozado. Esa es la verdad del ser humano, porque en realidad todos aparentamos. Y te lo puede decir el Bibi que por un peor piso que eso hemos pagado 70 pavos. Y lo peor es que ese coche es el blabla en el que hemos regresado. Es el regreso futuro, pero cuando estructuras tan duras como el pasado. Y da igual todo lo que piensan que se había pensado, es un coche del pasado y yo fluyo igual dos caballos. Chao, a dos caballos, que cabrón, porque llega tu evaporación, caballo de vapor, ¿cómo no? Tú hablas del futuro, del pasado, el pasado como ETA y tu coche carrero blanco. Yo, yo, y frota, bom, 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 yo, dejo buena rap, vacación, bro. Véntese al tipo, porque cabrón, véntese al tiempo de cumplir la misión. La misión la has dejado, viendo como lloran niños que han quedado abandonados. En la guerra y en el estado, el jurado dentro del estado. Has empezado el flow, la casa por el tejado. Da igual si la cagan, verdad, da igual si abagan, golpeo con un cagascán. Soy la guerra en Siria, en Libia, en Kenia, en Afganistán. Si parece que me digo eso, ¿me vais a gritar? Yo, que es pedazo de maricón y te han gritado porque es el Bibi y le apoya un montón. Que ni Afganistán, Siria, Irán, que cabrón, pues claro que sí, porque tú vives en ocupación. Sí, sí, lo escucho eso me quema, no me gusta porque solo suena con parguera. Yo no soy la guerra porque ese no es mi problema, yo no soy la guerra, soy el odio que deja. Sí, es el odio que deja, viendo los refugiosos al otro lado de la verja. Yo no tengo techo como esa cazuela porque quiero por las noches poder ver las estrellas. Ver las estrellas acaban debajo de ese puente. Esas fotos son tus acciones en bolsa, en Wall 3, Sentes. Es un chabrón que te reviente, es la bomba que te explota aunque nadie lo cuente. Chao, ¿qué me van a hacer, joder? Tú eres el odio que deja la guerra, pues te pienso corroer. Pues claro que sí, joder, si he visto yo al MHD en un anuncio, pero de Unicef. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Un ruidito ahí, chicos! ¡Un ruidito!